Y ustedes dos son versiones de 10 años de mí mismo, los tres podríamos crear grandes problemas, pero debo volar a Nueva York, ahí vivo con mi esposa, es ella, ¿quieren ver fotos de nuestros hijos? Bart al descubrir que tiene un gemelo deciden intercambiar papeles, lo que no sabe es que su vida correrá peligro, es por eso que hoy te contaré El doble de Bart Todo comienza cuando Homero está haciendo las compras, pero Bart comienza a comportarse de forma rebelde, y cuando Homero estaba por comprar un boleto de lotería, por culpa de Bart, Lenny lo compra, ganando 50 mil dólares En casa de Homero se queja con Marsh, quien también se molesta por el dinero que les hizo perder En la taberna, Lenny les dice a todos que era una fiesta donde gastará el resto de sus ganancias para todos sus amigos Por la noche, Bart intenta lanzarle orina de gato a Rod y Todd, pero por error moja Marsh que tiene que cambiarse de vestido Y durante el camino se queja porque no sabe por qué Bart se comporta así, aunque Homero piensa que todo fue por una gota de alcohol que cayó en la boca de Marsh Al llegar a la reunión, Lenny los recibe con una canción dedicada a todos sus amigos Gracias por dejar que me lleve el centro de mesa, irá directamente a la tumba de mi mamá Pero Bart descubre que Lenny les regalará a todos una aspiradora robot, y Bart activa todas, causando destrozos y arruinando la fiesta Y no haya hecho, se fue hace mucho jefe, no sé cómo lo atraparemos Descubren que Bart fue el responsable, y Marsh lo castiga quitándole todos los juegos de mesa Pero él no sabe por qué se comporta así, deseando una familia diferente Ahí Bart encuentra a su gemelo de nombre Simon, pero millonario y refinado Ambos no están a gusto con la vida que llevan, así que Simon le sugiere hacer un cambio No sin antes darse toda la información necesaria para hacer el intercambio Bart se va en una limosina, mientras Simon es ahorcado por Homero Bart queda asombrado por el tamaño de las mansiones, por todo lo que tiene la casa y sus lujos Así que aprovecha para marcarle a Milhouse y hablarle de su nueva vida Milhouse soy yo, mira el identificador de llamadas ¿Número privado? ¿Ese servicio cuesta 3.65 al mes? A Simon parece no gustarle mucho la comida, y Homero lo empeora con sus pésimos modales Y lo castiga enviándolo a dormir sin cenar, aunque Lisa comienza a sospechar de que algo anda mal con Bart En la mansión, finalmente conoce a los medios hermanos de Simon, que lo odian porque no quieren darle nada de la herencia Bart, me gusta tu nueva hermana Marsh le lleva una rebanada de pizza para que cene, arropándolo y dándole un beso en la frente, algo que a Simon le gusta Los hermanos de Simon le juegan otra broma a Bart encerrándolo en un mausoleo, en el que Sr. Burns lo escucha y tropieza con él Pero él se disculpa porque su fortuna es mucho más grande que la de él, para después explicarle que él también proviene de una familia caudalada Y misteriosamente todos sus hermanos murieron, quedándose él con toda la herencia, y le advierte que se cuide de sus medios hermanos porque querrán matarlo al también Simon, mientras escuchaba detenidamente las historias del abuelo, llega Lisa para pedirle que le diga dónde está Bart Mientras tanto él ya está haciendo sus maletas para irse de ahí, pero sus medios hermanos le dicen que irán a esquiar No sabes cuánto atacarán, un accidente en bote, un viaje para esquiar Simon les dice la verdad a todos, avisándoles que matarán a Bart, así que van en busca de él, pero llegan tarde porque es lanzado Y como Bart no sabe esquiar, Homero se lanza y logra salvar la vida de su hijo Homero se apena por Simon, pero él les asegura que sobrevivirá La pregunta es, ¿lo habrá hecho? Porque jamás volvemos a saber de él ¡Dale like y suscríbete!